muy buenos días amigas y amigos de youtube les voy a hacer un vídeo cortito casi más que nada para darles el saludo un tip con uno con un esqueje y también aprovechar para decirles que el vídeo que hice en vivo el día de ayer yo no sé pasó un error aparentemente se duplicó y en la noche que yo vi que había dos dije pues para qué quiero dos voy a borrar uno y al borrar uno el que según seguía bajándose uno ya el público lo estaba viendo y estaban comentando y todo pero había otro que estaba procesen procesándose entonces dije este lo voy a borrar al borrarlo se borró el otro porque pues obviamente era sólo uno pero yo no sé cómo pasó entonces el día de hoy se los voy a estar repitiendo con toda la información que les di ayer para las personas que se quedaron sin verlo les quiero enseñar este esqueje fue el motivo que me decidió hacerles el vídeo porque está muy chiquito muy chiquito y este y vi algo raro vi algo raro en él y me acordé de las personas que me han dicho que no les prenden que no les prenden entonces yo siempre les he recomendado empezarlos en un bote chiquito por ejemplo para cualquier persona diría ese ese bote es chiquito este botecito mide 3 pulgadas está realmente chiquito 3 pulgadas de alto y 3 de ancho bueno un poquito menos 275 2 75 de de ancho pero en la que yo empecé este esqueje porque este esqueje vendí la mata madre y vendí todas las que todas las que tenía es una color naranja entonces todo mundo la quería y pues se las vendí atardecer de octubre entonces este yo me quedé un esqueje muy chiquito aquí se mira llegaba hasta aquí miren muy chiquito y pues lo tenía que empezar en algo pues más chiquito todavía la maceta la maceta mide una pulgada y media miren ando ando enfocando mal no da ni las dos pulgadas pero lo que me fijé que como ahorita lo saqué de la tina porque estaba en un lugar donde está muy mojado dije voy a sacar estos esquejes porque se van a podrir entonces empecé a ver que miren desde donde lleva raíz que no quiero ni tocarle con este la cinta no se las quiero lastimar pero ahí estoy enfocando la raíz viene desde acá arriba miren esta es una raíz y acá lleva más ahorita lo voy a sacar de aquí eso está extra chiquito para enterrarlo hasta aquí miren porque estas son raíces eso que se le ve volando ahí déjenme enfocarle un poco mejor ahí ahí se aprecia súper bien esas son raíces fíjense desde donde la raíz está saliendo y está tratando pues de irse hacia abajo hacia la tierra a ver un momento con un papel le ando haciendo porque no quiero este dañar la raíz esta esta es una raíz miren ahí se mueve salió desde acá arriba y a dónde va pues a buscando la tierra y acá de este lado lleva muchas entonces ahorita lo voy a sacar y lo voy a mover a una macetita más grande algo pero algo chiquito todavía aunque el esqueje ya se puede ya se pudiera mover a algo más más grande si yo quisiera porque el esqueje ha crecer porque el esqueje ha crecido de aquí de donde ven esta coyuntura de ahí ha crecido él ha crecido de aquí de aquí hacia arriba ha crecido como dos pulgadas entonces más que nada lo quise hacer para enseñarles a las personas que me dicen que no les prenden que no se desanimen que lo sigan insistiendo yo les he dicho anteriormente en mis primeros videos que yo una vez sembré 100 esquejes y los 100 se pudrieron se me ocurrió ponerlos en noviembre cuando se aproximaba invierno así que echando a perderse aprende yo ahorita sé por demás que si yo empiezo esquejes en invierno no me van a aprender bueno ya ahorita es diferente porque tengo las tinas tengo tapete eléctrico pero anteriormente que no tenía ni siquiera envernadero imagínense así que pues 100 esquejes la de buenas que eran de la común aún así adoleció pobrecitos pero bueno esto es todo lo que les quería compartir empezar su esqueje miren aquí se ve aquí se ve la maceta está del tamaño de casi la mitad de mi dedo solamente para que se den una idea extra chiquita pero ahorita me asombró verle sus raíces me voy a despedir entonces otra vez el video en vivo lo voy a hacer hoy no sé a qué horas tengo mucho pedido ya estoy trabajando en ellos ya tengo una caja ahí pero tengo muchos pedidos ya saqué el video de youtube ya no lo voy a poner hasta que vea que quedó a ver si quedan algunas pero hasta que me desocupe de lo que estoy enviando así que van a las personas que traten de verlo y no puedan es porque ahorita ya no quiero agarrar más porque no puedo no puedo este no me gusta abarcar mucho primero salgo con lo que tengo y después si queda algo incluso voy a agregar otras plantas vuelvo a subir otro ese es el motivo que lo retiré porque ya ahorita tengo para el fin de semana los envíos entonces aquí les dejo lo de les queje gracias espero que en un futuro alguien me diga lo puse en práctica y a mí me sirvió el video en vivo como les digo se los voy a hacer más tarde yo creo como a las 3 de la tarde si por algo no pudiera hoy pues sería mañana pero lo tengo que hacer antes del domingo pero lo quiero hacer hoy bueno gracias y buen día